para poder llevar a maripilli y rome a la final hubieron muchos grupos trabajando pero me llamó la atención como este joven trabajó día y noche sin parar como otros tantos para que eso se logrará miren su reacción chico ayúdenme con las pandillas por favor las pandillas que las televisoras no deben tener favoritismo con nadie pero a veces es imposible no emocionarte y solidarizarte con un participante aquí nos podemos y bien ganado y la realidad aquí estoy ya con mi gente aquí estoy ya con mi paz muy contento muy contento muy este muy satisfecho con el trabajo que hice lo volvería a hacer porque lo sé hacer este pero a veces es malo ser un buen estratega porque para lo que no para lo que no para lo que no para lo que no antes de esta jacinta y donde esta pectoria tus hijas protagonistas de la que se recuperan es la gente que se puede que la verdad va a cambiar por favor vayan cambiando el talento mi amor es como lo que quieras es como lo que quieras lo que quieras te quiero va a llorar ya va a llorar que que puerto rico tierra es Arimet, un grupo que se creó para apoyar a Romet y Ari. Ahora, ¿será que esa relación se dará fuera de la casa? Se encontrarán hoy en Miami. ¿Qué pasará aquí? Ya nos iremos enterando y se lo contaré todito, todito por este canal. Que te salga muy bien. Que viva por siempre, Arimet. Espero que a Romet saliera, amor. Gracias. Ari, ¿fueron los resultados que esperabas? Sí, prontísima. Gracias. ¿Los amamos? ¿Los resultados que esperabas? Sí, sí. Albert, soy Zenith. Albert, saluda, soy Zenith. Mucho gusto. Gracias por todo. Y aparte el premio. Y para ti que viene lo profesional. Gracias. Buenas mañanas que somos a Miami, todo el mundo, excepto yo. ¡Ay, San Moreno tiene visa! Pero vamos a estar todos, creo que todos vamos a estar allá, no sé si Gregorio, pero Maripilli, Romet, Clóvis y yo vamos a estar viajando a Miami bien temprano. Y un mensaje para toda la gente que estuvo con ustedes, acompañándonos en todo este proyecto. Bueno, sabemos cómo agradecerle tanto, de verdad, a todos ustedes que han estado con nosotros en estos cuatro meses de sufrimiento, de alegría, de momentos fuertes. Pero también muy increíbles. Gracias, hermano. Que nos unieron como familia. Bueno, amores. Que nos unieron como familia. Y bueno, gracias a ustedes. ¡No me vas a tener que hermoso mucho! Gracias, amor. Gracias. Y Arianna, ¿y los mexicanos ya te adoptaron? ¿Habrá posibilidad de una tecnovela por acá? Sí. ¿Hacen cosas así? Sí, amores. De Villana. De Villana, sería padrísimo. Sí, de Villana. Ari, 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 Ari. Y vas a traerte, Arianna, a México. Sí, sí. Que viva por siempre, Ari, Ari. Muchas felicidades y que sigan los éxitos. ¡Te amamos, Ari! Familia de la Casa de los Famosos, pero no solo tierra celebró. Miren aquí qué grupazos se reunió para ir a un restaurante. ¿Quiénes se fueron a festejar? Se fueron a festejar estaba Aleska, estaba la bebechita, Roby. Mariana, La Bronca, tantos. Todos se fueron a festejar. Todos se fueron a festejar para un restaurante. ¡Ah! El único que se fue aparte con su familia fue Lupillo, que se fue a comer tacos. Pues dicen aquí que las hijas de Lupillo y Aleska según hicieron llorar a Ari. Ah, pues no sé. Pues cuéntanos bien el chisme, porque aquí no se vio eso. No se vio. ¿Joyou no habla con Alana? No sé. Oigan, ¿ustedes tienen chismes? ¿Le gusta o le gusta? Él dijo que sí que le gustaba. ¿Qué? Que a Jojo le gusta Alana. Oigan, ese también es un chiste que yo no sabía. Es una niña muy bonita cuando pasó por la pasarela, bien petite, bien coquete, se ve bien melita la niña. Ay, dicen aquí otro que Aleska se fue con Cristian. ¡Oh! ¡Ay no, Aleska! ¿No? ¿Ella viajó sola? Sí. Te mandó un beso. Viajó sola para allá, para Miami. Ella también va para Miami y no estaba con él. Él estuvo en la celebración. Ese es como la humedad, hermana. Ese se te mete al avión así. Se te mete. Oigan, y dejen de inventar, de las hijas de Lupillo estaban enfocadas en su papá. Aquí ya está, ya se confirmó. Exacto. Ah, que Ariadna lloraba de la emoción. Ya ven, estén tú contando bien, bien el chisme. Pero bueno, pues ya nos vamos a desayunar nosotras. Vamos a un lugar muy rico. Les mandamos... ¡Salud, bebé! ¡Salud, bebé! ¡Belaza, salud! ¡Salud, chie! ¡Salud, chie! ¡Culero! 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 ¡Ala! ¡Belazo! 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 Entretenimiento a mucha gente. Quítense de la cabeza que todas las mujeres tenemos que ser iguales o no sé qué. Porque ellas, créanme, es más gritona que yo. Es más guapa que yo. Pero es ellas. No soy yo. ¿Entienden lo que les quiero decir? Pero eso no les quita lo valiente, lo cortés no quita lo valiente. Y Maripiél es una gran mujer. Y una gran mujer, desde hace mucho tiempo, si a ti no te representa como mujer, o no es igual que tú, tampoco es igual que yo, pero no quiere decir que sea una mala mujer. Y como les digo, ahí van las personas a pelearse por 200 mil dólares. Y ganaron mucho más, porque semanalmente le pagan a una persona, ¿entiendes? Le pagan a una persona por estar allí y a cada uno de esos participantes le pagaron por estar allí. ¿Ok? ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué?